Buenos días, hola gente gente, saludamos a todos los que les gustó el Señor Jesucristo en Santa Fe. Iban a todos los días, de todo el mundo, a todos los que nosotran desechamos en la historia de la Iglesia de San Juan. Y desde allí, nuevo en la Medium Vida Estéreo, el canal de bendición de hoy, aquí, visitamos los parques de San Juan y los parques de San Juan. Buenas noches, todos los que nos acompañan en el tema de un maravilloso consejero. Y un maravilloso consejero acerca del Señor Jesucristo Manda en el día de hoy. Y un maravilloso consejero acerca del Señor Jesucristo Manda en el día de hoy. Y un maravilloso consejero acerca del Señor Jesucristo Manda. Y un maravilloso consejero acerca del Señor Jesucristo Manda en el día de hoy. Y un maravilloso consejero acerca del Señor Jesucristo Manda en el día de hoy. Y un maravilloso consejero acerca del Señor Jesucristo Manda en el día de hoy. Y un maravilloso consejero acerca del Señor Jesucristo Manda en el día de hoy. Y un maravilloso consejero acerca del Señor Jesucristo Manda en el día de hoy. Y un maravilloso consejero acerca del Señor Jesucristo Manda en el día de hoy. Y un maravilloso consejero acerca del Señor Jesucristo Manda en el día de hoy. Y un maravilloso consejero acerca del Señor Jesucristo Manda en el día de hoy. Y un maravilloso consejero acerca del Señor Jesucristo Manda en el día de hoy. Y un maravilloso consejero acerca del Señor Jesucristo Manda en el día de hoy. Y un maravilloso consejero acerca del Señor Jesucristo Manda en el día de hoy. Y un maravilloso consejero acerca del Señor Jesucristo Manda en el día de hoy. Y un maravilloso consejero acerca del Señor Jesucristo Manda en el día de hoy. Y un maravilloso consejero acerca del Señor Jesucristo Manda en el día de hoy. 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 Y ya está en Lucas capítulo 2 verso 41 Libro de San Lucas capítulo 2 verso 41 40 Lucas capítulo 2 verso 40 Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría Y la gracia de Dios era sobre él Porque sabiduría El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría Y la gracia de Dios sobre él El principio de la sabiduría es temor a Jehová Porque Señor mi sabiduría Si no ya está ni a Jesús ni a Isaías Pero si no ya está ni a Dios fuerte Dios fuerte aquí Jesús Y más pata para Dios fuerte aquí Imagíname que sabiduría Imagíname que consejero Lo mismo Que Dios fuerte aquí Como Dios fuerte aquí Como tiene sabiduría Imagíname que Dios fuerte aquí Y no se me ha sienta ni a Dios Si no ya está ni a Dios No me ha sienta ni a Jesús ni a Dios Dios es fuerte, como tiene sabiduría sin límite, así también tiene poder infinito para salvar completamente y perpetuamente. Amigas y amigos, Dios fuerte, Jesús, yo soy la piedra, yo soy la luz del mundo. Jesucristo hace dos mil años, nacido en una mujer, Jesucristo vino como niño o haciéndose niño para salvar al mundo, a las personas que habitamos en el mundo. Jesucristo hace dos mil años me llamó su alumbramiento, Jesús, sin límites, también tiene poder infinito para salvar completamente y perpetuamente. No sé, 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 no no sé, tal vez si hay mucha manda anchurizcara cangima, tal vez ya napi cangima, porque pueblo israelí que ya está acá, ya está acá acá, ya está acá 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 acá, hasta vengaren roscaja de uscunaman y ay cuspa o asa cuspa, y panderispa causa na jurca, ya es sinara, panderispa panderiskan gima guauke, ya es sinara, panderiskan gima pane, pero conan jesucristo samur cami chai micha alumbramiento, ya está conmimura imandami, kai watatukurig nishpa watandag diciembre kia, ya amun nishpa 25 de diciembre, niño jesús wacharimushka nishpa ya navidad conata celebraspa, causaspa samunchi, pero ya chanchi muy bien que jesús na diciembre kia yata wacharimushka chukan wakin gona ganin, ence septiembre wacharimushka nganin kute wakin gona ganin, ence marzo a abril wacharimushka nganin pero chai na importanjo kia yashkauki kuna panikoni mas importanje jesucristo samurka, dios kachamurka xumichata, xo alumbramiento samurka kai mundupi jinti kuna ka, iskai grupu karkanchi dios akzashka, abrang manda mirai jinti kuna nishpa judeo jinti kuna pero abrang manda na mirai kuna ka, gentiles jinti nishpa, rimashka karka pero ima orame jesucristo samurka, jesucristo samushpaka, chai iskai grupu taka xukyaman tegra chingapang mi samurka kuiyashka oki kuna panikoni chai manda mi jesucristo manda, nyuganchika taita pangman chai agrinda taka charinche jesucristo manda, chai jesucristo mi alumbramiento samurka hace dos mil años kuyashka oki kuna panikoni kuna oki gu panigo, amiga y amigo, ya kiyascha kangi tal vez kunanga kai disiembri puncha chai amohun mari michaguta tal vez prendishka kangi pero lejos de la familia kashpaka ya kiringimi na kashpaka problema ta charishpaka kai disiembri taka o kaiwa takakasnamakashkane nishpa tal vez ya kiringi kimi pero ya kirishka wanga naima ta raitao sangicho ya kirishka wanga, arrepentimiento ta japishka wanga chai micha man kimerishun juyeshka amigo, amiga chai micha man kimerishun juyeshka oki gu panigo debilidad ta japishka kangi o problema ta charingi porque chai micha man chayaspa ya mi solucion da katarishun problema taakvipas ya ki taakvipas chai micha ya mi niokanchi man nianda rikuchin huyeshka oki kuna panikuna rikunchi por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a dios viviendo siempre para interceder por ellos autor de hebreos por lo cual puede también salvar chai jesucristo salván chai jesucristo ni a salvación da karashkakan y además perpetuamente kao seita kao seita kao seikaman kao seita kao seikaman su salvación da kuhu chai mandami taita dios paximi pika porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo un egénito para que todo aquel en el cree no se pierda mas tenga vida eterna en cristo jesu señor nuestro nin huyeshka oki kuna panikuna maipikas papas ya ki ya charingi tal vez kai wata kunape o kai mundo pika vida mas kangapa yukchinchinishpa familia ta sakishpa yukchir kangishari lejos de la familia lejos de los hijos yo este satianga nacho fin del año kai nahuata o cheshuwata kuna kafamilia wankar kane pero kunanga kaipe solito kane ya kirina tian pero imata rasyun señor tamañesun señor kuidangami señor karangami y maguta kaspapas pero tu kuimanda yalika chaimichamankimere xun huyeshka oki kuna panikuna hace dos mil años hace dos mil años mi jesus ka chaimicha ka chamurka porque rikushun huyeshka oki kuna panikuna libro de san lucas san lucas lucas capítulo 2 versos 6 san lucas capítulo 2 versos 6 y y y y y y y y y Cuando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Cuando ellos se cumplieron los días de su alumbramiento. Porque Cristo vino. Yo soy la luz del mundo. Este niño que llegó a nacer como niño llegó a ser su libertador. Hace dos mil años que Jesús... Cuando ellos se dispongieron los días de su alumbramiento... pero tu riqueza y tu gloria te acuerdas humildemente pero tu manda para que tu amenaza y te acuerdas libres de la tierra, que te acuerdas Y a los que no se han ido. No se han ido. No se han ido. No se han ido. Pero no se han ido. Y no se han ido. El Señor se han ido. En el versículo 18 de la Biblia, los que han ido, porque los que han ido, los que han ido, se han ido, se han ido y se han ido. El capítulo 2, Al 8 de la Biblia, el Señor se han ido. Los que han ido, se han ido, se han ido, se han ido, y se han ido. Pero, ahora, el Señor se han ido, los que han ido, y se han ido, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían y 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 los pastores les decían Núcan chica, chay mi chamanda alejaren apamunanchi, chay mi chapi na kausan apamunanchi, yanatara kodesyanchi, nabalinjo, hasta wangaren konan kaipunja kuna pika, ni a último tiempo kuna kashkamanda, chay mi chamang hasta wang kimirishpal, alita jina tamia chanakapanchi huyashka oki kuna panikuna. Huyashka oki ukunag panikukunag, jesukristu ka chay mandami nipar ka, yo soy la luz del mundo nirka, san juan capítulo 8 verso 12 pipas. Nyanishka sinaka chay mi chamang mi nyukanchi kimirnakanchi, nyukanchi taita dios pa wakonaka punjandami chay mi chataka nyukanchi pa mentepig, nyukanchi pa kausayipig, charinakapanchi huyashka oki kuna panikuna. Apesar de ke tukui problema tianga, jaki tianga, chay mi chataka apaganga pa munanchi yami, pero na sakina chukanchi, chay espiritu y mundo pas, apagaching apag samunyami, ugarpi kashpa, uakunawan kashpa, kusawarmigupi kashpa, familia kashpa, etc. Pero nyukanchi, chay mi chataka ali kashpa kan. Chay problema samunhupipas, jaki samunhupipas, circunstancia de la vida y marikuri jupipas, pero siempre chay mi chataka apaganchi huyashka oki kuna panikuna. Nyukanchi pa verdadera navidad ka jesus samushkami, chay tamiyyarishpa kausana kapanchi huyashka oki kuna panikuna. Chay mi chataka niukapa kauseipi, uki upa kauseipi, cada uno pa kauseipi punjayachihu. Chay punjayachihimandami, nyukanchi ka kushushpa kausana kanchi. Chay tajatunyachihpa, chay pakshuti guka huyayi jaguminishpa, nombre admirable kashkamandak huyashka oki kuna panikuna. Chay mensajimi hace 750 años antes de jesu kristu yata samurka. Profeta isai yaskag niachaitaka billashka karka ipaktamurka huyashka oki kuna panikuna. Sina kakpika huyashka oki kuna panikuna kuna kaitutamandapih, maypija huyanahupangichich, chay micha manki meri pasunchi oki kuna panikuna. Nyakai wata upas tukurigrinn, nyak kunangani kai simandakunajafaltang, kai wata tukurigrinn gapah, y tukukukunatak taitadioz bendisiaska kapachun, huyashka oki kuna panikuna kuna, mayhansak tapijag huyanahungich, huyanahupangichich, taitadioz bendisiaska kapachun ipanemi. Chay micha manki meri pasunchi, chay micha pi war kurisunchi, chay micha mi apang, nyakpangman. Su michata apaspami, suyana yana pika rinchi, pero micha nyakpapimi ama pandapisaru na mandaka rinchi. Chay micha yana yana pika rinchi, chay micha oki kuna panikuna, nyakanchipaga kai navidadka, es un regalo de dios, que vino jesucristo a este mundo, taitadioz huyashpal, paipak su huya churiguta kachamurkal, su alumbramiento takungapal, su paz takarangapal, su consejero samurkal, nyakanchita konsejashpa, giyashpal, taitadioz pa presencia manapangapa. Sina kakpika, pagi nispa me agradecenik, kai asa tiempo gota, taitadioz pa ximita, rikona chuskanchi, yachachona chuskanchi, taitadioz tamania sonci, huyashka oki kuna panikona. Pagi taitadioz, kai tuta manda agupis senior, pagi nini kai huyashza tiempo gumanda, Padre Santo. Dios mío, señor mi kararkangi, kamba huyashka churigota, y señor jesucristo, mi chamuparkangi, kai munduman, yukanchi ronakunaka, nai entendishpal, yakija kawusakipas, pero señor pal, che infinito huyaiwan, che infinito misericordia omi, kachamuparkangi, yukanchiman, alivye ikonata karangapag, yukanchiman, conocimiento kunata, hundachingapag, chai mandami pagini pane, huyashka y taitadioz ya, señor jesucristo, pagini panimi, aquella luz, chamurkangi, señor, che mandami jesucristo, ka, yo soy la luz del mundo nirkangi, señor, únicamente jesucristo, mi nyukanchi pa, micha kapangi, jesucristo, mi nyukanchi pa, navidad kapangi, señor, señor, japishka o akunaka, punyanda chai michapi, kawusana, punyanda chai regalo de dios, ta nyukanchi ka, uku paspa, kausana, mi kapaskanchi, señor, pagini panimi, taitadioz ya, tu kui huyashka o keukuna, pani okuna, mai pilla, mai han lugar pilla, kausana, jukta pas, papito dios, yaya musik singi, achangi, cuidaspa, charipangini panimi, santo dios ya, pagi señor, kai fabuluta mañas, pamingaris, pamisakiripane, kai huyashya, tihen pugu manda, yukanchi ta huyashpa, cuidaspa, charehu, jesucristo, pa, huyashka, santo siotigopi, pagini panimi, taitadioz ya, amén.